adaptaciones es muy común en el día de hoy de hecho son el pan del día en el cine la televisión e incluso los videojuegos del día de hoy sin embargo las adaptaciones ya sea directas o intentos de remake reboot y demás suelen salir no muy bien no es una norma general sin embargo en la industria audiovisual eso bueno tiene altas probabilidades de estrellarse muchos se preguntan por qué pasa esto bueno yo les daré mi personal opinión primero que nada hay que decir que cualquier obra no sólo audiovisual también podemos hablar de medios impresos triunfa bueno las que de verdad triunfa y marcan una generación lo hacen en mucho porque saben aprovechar el contexto social el contexto de su época quieren ejemplos podemos hablar de las distopías sino esas pendejaditas de distopías adolescentes no 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 las verdaderas las crudas las duras las que trataban del gran hermano esas distopías como fahrenheit 451 1984 un mundo feliz y claro también rebelión en la granja salieron en un momento de mucha duda de parte de la población general de cambios revolucionarios en la política de todo el mundo donde había movimientos sociales de verdad importantes a lo largo del globo en un momento de incertidumbre como ese claro que esas obras van a funcionar bastante bien ámbito de los cómics quieres ejemplos los cómics de superhéroes casi se mueren a principios de los años 80 entonces tuvimos de dark knight una obra cruda que le daba por completo la vuelta al género de los superhéroes y es que una obra como de dark knight no hubiera funcionado unos pocos años antes cuando la gente aún era un tanto sensible ni funcionaría hoy en día donde de nuevo la gente se asusta con facilidad en esos años el cómic japonés y europeo estaba llegando con fuerza a la gente estaba muy descontenta con el gobierno y querían cosas más diferentes que les dieran retos por eso funcionó de dark knight por eso también es que funciona watchmen esas obras escritas actualmente no tendrían éxito y no porque fueran menos buenas sino porque en ese momento le movieron el tapete al público les dieron no lo que querían leer sino lo que necesitaban y por eso de pronto adaptar una obra a una generación que no le entiende que no la aprecia bueno puede ser difícil no es imposible de hecho hay cosas como los retellings volver a contar obras clásicas como cuentos de hadas bajo una nueva luz sin embargo hay que tener muy en claro que con obras cuando menos grandes clásicos bueno las cosas no siempre van a salir bien con el público al que están dirigidas actualmente otro también es el tiempo en pantalla y vaya que esa es mortal en un libro el autor tiene entre comillas todas las páginas que quiera para bueno explayar su obra digo entre comillas ya que las editoriales suelen no querer publicar libros de 800 páginas o más porque es muy caro este el público incluso en épocas antiguas se aburría suelen dividirlo en dos y ese tipo de cosas sin embargo si tienes una carta libre en cuanto al tiempo si quieres hacer incluso una saga y desde luego está esto de que bueno la gente va a su ritmo pueden leer un libro largo muy rápidamente o uno corto con muchos espacios de tiempo en un cómic eso se nota todavía más el cómic se supone que se lee rápido porque bueno no tiene tanto texto y son entre comillas pocas páginas sin embargo parte de la gracias en mucho detenerse apreciar los paneles volver a leerlo y sobre todo los cómics salen mes con mes en su mayoría así que no hay tanta presión cuando tienes que pasar libros muy muy largos a una película que no puede durar más de tres horas e incluso eso es mucho y donde quizás tengas un presupuesto limitado ya empiezas con todo en tu contra eso es bastante obvio y si estamos adaptando una de estas obras que no tienen tanta acción sino que digamos es algo donde pasan muchas muchas cosas en poco tiempo bueno la cosa se pone peor en el caso del cómic también están todas las pistas audiovisuales ya que traducir están todas las pistas que el autor puede dejar en los fondos traducir eso a una película donde no se espera que el espectador esté tan atento en cada detalle puede también ser bastante difícil y si a eso vamos a tramas de detectives bueno ya para que me detengo en eso sin duda no quisiera estar en los zapatos del pobre tipo que tiene que hacer la adaptación de algo como eso y creo que lo más importante aquí es el buen uso del medio a que me refiero con esto bueno una obra que triunfa es porque mucho sabe usar bien las limitaciones y las bendiciones del medio en el que se está publicando ejemplos vamos a retomar de dark night tenía un dibujo tosco incluso feo intencionalmente feo sin embargo eso era parte de la gracia de representar ese mundo sucio que frank miller nos quería dar intenta traducir eso así tan calcado a la animación y no funciona también incluso cuando adaptaron de dark night es obvio que tuvieron que pulir y hacer que las cosas se vieran un poco más estéticas también hay cosas como que los cómics solemos tener un narrador un ejemplo que vi hace mucho no recuerdo dónde pero que era muy acertado sucede en la adaptación de año 1 hay una parte donde este batman sumamente novato está peleando con unos pandilleritos random en las escaleras de emergencia de un departamento ahí batman propiamente no habla pero tenemos su voz en off dando sus percepciones de la pelea y demás y como el mismo piensa que tuvo suerte de salir bien liberado de eso sin embargo en la versión bueno animada eso no existe no es que no se pudiera hacer la voz en off se pudo haber puesto perfectamente y no quedaría tan raro pero ahí está un ejemplo de cómo a pesar de que año 1 versión animada es una buena película no supo traducir perfectamente todo lo que había en los cómics ya eso bueno hay que sumarle muchas muchas otras cosas en el libro solamente tenemos la narrativa y hay muchos tipos de narrativas hay quienes prefieren ser directos y adornar poco su obra y hay quienes quieren ser sumamente magnificentes explayarse acerca de cómo la sangre y los estruendos de batalla rompen el cielo y manchan la tierra de sangre en una sinfonía de muerte y dolor que cruza los abismos me entienden hay quienes son así de rimbombantes sin embargo poner todos esos detalles en una película o en una serie es bastante complejo y bastante difícil sobre todo porque el cine y la televisión son medios audiovisuales donde los colores las cámaras y demás son lo que bien hecho debería transmitirnos todas las emociones no es imposible pero es bastante difícil de lograr de hecho un trabajo de adaptación que a mí me resultó especialmente what the fuck fue el de los miserables porque digo esto los miserables es una obra bastante vieja con un par de siglos de antigüedad que tenía un espíritu revolucionario rebelde algo que no pasa tan fácilmente de moda por así decirlo esa temporal pero sin duda es algo muy francés lo interesante esto era un libro ni siquiera una obra de teatro un libro se adaptó a un musical cosa difícil porque tienes que reinterpretar los diálogos y todo para la música para las canciones y bueno bastante trabajo y después hicieron una película musical pero esta adaptaba el musical existente lo cual era difícil porque el musical dura unas cuatro horas si te suelen dar un pequeño descanso de una media hora pero es algo pesado aquí tenían que adaptar el musical a una película de dos horas dos horas dos horas y media máximo respetando elementos que se pensaron para un libro y que después se fueron para una obra de teatro repito mis respetos para el que se aventó semejante paquete el poder ajustar todo esto que una obra hecha su tiempo y para otro público le guste a una nueva generación respetando eventos que obviamente no fueron pensados para ser adaptados al cine o a la televisión y mucho menos en unas dos horas y que muy seguramente se explayaban en el curso de su medio ya sea las descripciones el color o los dibujos dependiendo si es una novela o un cómic bueno amigo eso es un trabajo bastante difícil hay veces que se hace bastante bien como por ejemplo los videojuegos de la saga del brujo de hecho ese medio los videojuegos era bastante bueno para una saga como la del brujo porque los videojuegos pueden tomarse todo el tiempo que quieran sobre todo actualmente donde no hay muchas limitaciones con los bytes y eso podían bastante fácil poner la historia central como es una historia central y si alguien quiere conocer más del mundo del brujo para eso están las misiones secundarias además los videojuegos siguen teniendo mucha menos censura que el cine o la televisión así que adaptar un mundo adulto fuertemente inspirado bueno no que fuertemente inspirado sino que es espada y brujería le funcionaba bastante bien claro hicieron una adaptación muy propia y se alejaron bastante de la obra en algunos aspectos sin embargo todos sabemos que hicieron bien su trabajo la serie de televisión esa sí la tenía bastante difícil ¿por qué? porque tenían que tomar libros que no fueron pensados para nada para nada en lo más mínimo en ser llevados al medio audiovisual como son las novelas del brujo donde las dos primeras son colecciones de relatos y después de golpe nos meten a una saga principal a ese medio era un trabajo difícil y además estaba ese extraño estigma de que la gente conocía más el videojuego y un ejemplo de cómo algo sale bastante mal las adaptaciones de Disney Disney no empezó hace poco con las adaptaciones ya desde los 90 tiene cosas como adaptaciones de los 100 tundálmatas sin embargo lo que cambia es el enfoque que han querido dar esa adaptación de los 100 tundálmatas no busca ser una adaptación literal sino que busca tomar una historia clásica y adaptarla al tiempo y al medio en el que están no es tan caricaturesca es un poco más realista por así decirlo vuelve al papá un diseñador de videojuegos para gustar a los niños de esa época y así logra salir adelante otra cosa que hicieron bien Maléfica Maléfica es un retelling la historia de la bella durmiente contada desde otra perspectiva y una más adulta para gustarle a diferentes públicos el problema sus adaptaciones actuales estas son simplemente adaptaciones directas del medio original de la animación y desde ahí se están metiendo en camisa de once varas tienen que adaptar a live action a algo relativamente serio cosas que eran completamente caricaturescas y coloridas y que realmente ni con todo el esfuerzo se podrían ver también en live action podrían hacerse con mucha dificultad a lo en el estilo de quien engañó a roger rabbit pero realmente rompería bastante la fantasía y el punto de hacerlo en live action y sobre todo ellos han malinterpretado la forma de querer llegarle a la nueva generación forzando cambios para el público que ni siquiera va a ver la película y que admitámoslo saben que no les va a resultar bastante bien eso es el problema con Disney y esos son los problemas con las adaptaciones piensa en todas las buenas y te darás cuenta de que supieron adaptarlo al público de su tiempo hicieron maravillas muy seguramente para acortar los eventos y sobre todo muy seguramente si son películas se adaptaron al lenguaje audiovisual dejando un poco de lado las fuentes originales y las que no bueno ahí tienes el largo ejemplo de Disney esos son los motivos por los cuales a veces una adaptación sale tan bien y algunas otras veces tan mal pero bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué opinan de este tema por qué creen que algunas adaptaciones salen muy bien y otras muy mal déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios si el video les gustó denle que compartan y nos vemos en la próxima